Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos El pobre pudo decir Que me haces tan feliz Que aquella vida en que te conocí Desde aquí ni lo dejó que te di Todo eso es lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos De eso yo no recuerdo De los granos Me da mucho al bailar Y de esta noche especial Y todo lo que está bailando Toda la gente animada con la mano Se arriba la mano, se arriba la mano Se arriba todo el mundo con la mano Se arriba y dice Hey, 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 hey Tengo una foto de ti Oh 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 Me hay que tocar la noche, debes dormir Oh 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 Yo estoy en el rey Tengo que hacer algo un rato Oh 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 Me dan la arma, me estoy cerrando Solo se te quede a ver como solo Fotos y recuerdos 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 Fotos y recuerdos